Estamos aquí, señoras y señores, en punto de las 11 del... Ay, no, ya cambié de horario hace mucho, ¿verdad? ¿Por qué sigo diciendo que las 11? ¿Qué me pasa? No me importa. O sea, tengo casi un año así, todavía no me adapto, discúlpenme. Bueno, no importa la hora, porque ya saben que en todos lados sale diferente hora, entonces no importa. No importa. Déjenme bajo el chat porque se me sube. ¿Cuál pijama? Mira, mira, si yo vengo más... ¡Viva! ¡Chacrada! Lo que pasa es que me lo bajo porque se sube de los lados. ¡Cállese! Estoy diciendo que traigo la cortina de los camiones. Yo la conocí en un taxi, un camino al club. Oigan, chicos, vamos a ver las redes sociales para que ya se empiecen a comunicar con nosotros. Mi cuenta de Twitter, arroba alerratia1. Mi fanpage, auishalarratia, para que empiecen a mandar muchos comentarios. ¿Por qué no la säga? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo la salvation. Yo la commandments al CNR. Yo laodies mi marca, laeleri de la️. Un saludo para todos los colegas de las carreteras desde el Gasparín Apache. Oigan, chicos, tengo que decirles que el día de hoy, que las cortinas, ¿qué? Ay, me sabía lo entendí. Apache. ¿Ya? ¿Ya? ¿Terminaron su chiste? ¿Ya terminaron su chiste? Ok, gracias. Oigan, les di una nueva moda que traigo. Ponerme un arete de uno y uno de otro, miren. Es que una vez me pasó que me puse un arete y no encontré el party, me puse otro y me gustó. Y desde ahí ya siempre me pongo los aretes diferentes, me gusta. Eso lo hago ya siempre. Oigan, chicos, ya, pues, ya vamos a tomar las cosas en serio. Oigan, el programa de hoy, neta, va a estar muy bueno. Ayer iba a poner un chorro de videos que tengo nuevos. Digo, muchos no son de que se acaban de salir, sino que nuevos en Aush, que no los había puesto. Y se me fue el tiempo bien rápido porque, no sé, no sé. Hoy sí los voy a poner para que muchachos, por favor, dejen que las cosas fluyan. ¿Ok? No me entretengan tanto, niños, porque me entretenen mucho con la plática y luego no alcanzo las cosas. Mejor vamos a ver cuál es la frase del día de hoy, cuál es nuestro lema. A seguir el día de hoy. Échamela. Tenemos una decepción amorosa y sentimos morir. O sea, de que no quiero comer, no quiero vivir así. Sí, pero son lecciones que nos da la vida para cuando tengamos otra pareja no volver a caer en errores. Pero yo, me pasa, chavos, no sé por qué, siempre vuelvo a hacer lo mismo. Digo, ya lo voy a hacer, ya, 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 y vuelvo a caer. Es que cuando uno se enamora, pierde. Por eso yo no me enamoro. Cuando me enamoro. Qué bonito es el amor cuando es correspondido, cuando no, cómo sufre uno, ¿verdad? Andas con todo, ¿eh? Y así, venga. Ahí se equivocó la canción. Si pudiera bajarte una estrella del tiempo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a mí. Es que no haces el coro. Oye, estás de todo, Cristian. ¿La tienes aquí? Está bien, sí. Sí, tienes razón. Esa va para Cristian. Voy a modelar el outfit del día, muchachos. Pongan la música, por favor. Oye, yo... Qué rosa. Ok, Cristian. Cristian, ponte ahí para que te vean lo que estás haciendo. Ándale. Me está tigriando. Gracias, Yacid. Gracias, Yacid. Gracias, Yacid. Gracias, muy amable. Te quiero. Ay, es la primera vez que le digo que lo quiero. Tic, 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 tic. Bueno, miren. Tengo que decirles. Tic, 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 tic. Está bien. Aquí tenemos el duelo de videos. Ilustrenme, chicos, para que usen el hashtag. Río Roma. Río Roma. Me gusta muchísimo. Pero la reta, otra que también me súper encanta. Y esto es... Miente este, Camila. ¿Por cuál votan, muchachos? ¡Usen duelo de videos! Hashtag duelo de videos, Río Roma. Hashtag duelo de videos. Camila, voten por su favorito. Oigan. Vamos a tener un estreno. Es que estoy leyendo mi acordeón. Discúlpenme, que es que luego no me aprendo las reglas que siguen. ¡Twitteros! En el primer blog que tengo programado Twitteros. Es que ayer se me quedó una ronda de Twitteros pendiente. Entonces me dicen, aquí dice. Fíjense lo que dice aquí. Ale, sácalas desde el primer blog que porque luego se enoja el público. Así dice, ah, es cierto. Vámonos a la ronda de Twitteros que se quedó pendiente el día de ayer. Y esto es ronda Twitteros pendientes. Amigos, sin más preámbulos, tengo que decirles que vamos a empezar con el estreno del video de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Don Cruz Lizárraga, la miel de su saliva. La miel de su saliva. Qué hermosa estás. Guapísima. Desde que te conocí estás bellísima. Me encantas. Hola, mis amores y ya estamos de regreso. Y quiero decirles que el día de hoy tengo algo que platicarles. Y es que ya empieza el programa de Bécalos. Perdonen si me volteo un poquito para acá, muchachos. ¿Me dan permiso? Ok. Bueno, me voy a voltear de este lado. Ok. Les voy a platicar que el momento de unirnos todos por la educación. Sabía que cada año aproximadamente 6 mil jóvenes dejan la escuela, pero no porque les falten ganas o no tengan interés al de regreso. Quiero aprovechar también para decirles... ¿Qué les voy a decir? Tan, 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 tan. Les voy a decir que ya tenemos aquí, señoras y señores, unos saluditos y los voy a mandar de una vez antes de irnos a lo siguiente. Miren, fíjense bien. Los saluditos en Twitter. Vamos a empezar ahora con Twitter. Dice, Ale, mándale por favor saludos para mi esposa, América, y ponle el video solamente tú de Pablo Alborán. Gracias, saludos. Un beso para ti, Rubén, para tu esposa, con todo mi cariño y respeto. Qué bueno que estén viendo el programa juntos y que se quieran tanto. Ok. Dice, Ale, paso mi foto de mi amiga, la quiero muchísimo y pasa la canción de Río Roma, tú me cambiaste la vida. O sea, Itzel, que tú votas por Río Roma. Muy bien. Ale, buen día, ¿me podrías mandar un beso y saludos? Yo voy a estar viendo tu programa hoy por Sky en la noche. Pon el video del tic o de tita a la gatita y te adoro. Ay, Oscar, muchas gracias. Ando muy feliz con todos mis regalos. Ok. Dice, Ale, ahora sí pasan las fotos, por favor. Excelente día. Michelle, pues sí salió la foto de tu mami, no sé si la viste. Ok, las chulionas. Dice, pon el chulión a Julián Álvarez, por favor. Todas las chulionas lo amamos y lo queremos a ti, hermosa. Ay, yo a mí las adoro porque son bien lindas y siempre se acuerdan de mí. Ok, dice, Ale, mira, oye, son mis hijos, Selena y Angelito. Evelyn, pasa la foto mañana de parte de José Luis. Claro que sí, hermoso. Acá, Bárbara Mojica dice, Ale, te ves más chula. Me encanta cómo te ves el día de hoy. Me complaces ahora con la arrolladora Banda Limón. Mi Barbie Mojica, yo te quiero y te adoro porque eres bien linda. Y, mira, aquí yo no tengo programado arrolladora, pero... Programamos ahorita cuál es el problema, amiga. ¿Cuál es el problema? Ok, Melisa, me manda su foto y dice, manda saludos. Oye, Melisa, qué chulada de mujer eres, ¿eh? Déjame guardar tu foto porque ya la recibí. Estás preciosa, tienes un cabello muy bonito, unos ojos espectaculares. Dice, le manda saludos a José Manuel que está cumpliendo un añito de vida. Atentamente tu amigo, Joje, ya volví. Canta las meñanitas, please. Amiga del Alba. ¿Dónde andabas, Joje? Te me pierdes, pero sí bien cañón. Y, pues, ahí el saludito para... Para Manuel. Manuel, que está cumpliendo un año. A ver, muchachos, pónganle las meñanitas a Manuelito. Manuelito, sí, sí. Vamos a esperar. ¡Eh, Manuelito! ¡Papacito hermoso! ¡Cumple muchos años, mi vida! ¡Estás sola! Es que tiene mucha introducción la canción, ¿verdad? ¡Pásala! ¡Súper chido, la neta! Oigan, pues, ahora les voy a presentar una pequeña capsulita de mis amigos, no, de mis amigos, no, de mis amigos, de jóvenes de 10. Jóvenes que tienen talento en diferentes ámbitos. Así es que, señores, jóvenes de 10, ya está aquí. Vamos a verlo. Nos confunden, etcétera, etcétera. Cuando uno busca algo, es para saber que si lo vas a encontrar vas a tomar una decisión. Si no, ¿para qué buscas? Lo único que haces es que vas a tener telarañas en tu cabeza, de que no te vas a sentir a gusto ya con tu pareja y demás. Entonces, es ahí donde yo, es mi pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Estás dispuesta a tomar una decisión? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Hay de dos sopas. Una, que te da la oxista que no viste nada, porque si tú le dices que viste su celular, él se puede molestar. Pero la otra es de que ya viste y ya no vas a estar a gusto, porque tú ya te enteraste de que él se ve con una chava. Tú no puedes estar en una relación de mentiras, en una relación que se ve con otra persona. Es ahí donde tú tienes que tomar la decisión, no te lo puedo decir yo, porque yo no soy la novia, yo no soy la afectada. O sea, yo no quiero que luego tomes una decisión de la cual te puedas arrepentir. De que digas, es que tú me dijiste, Ale, y terminé con él y lo extraño. Pero, la neta, ¿puedes estar con una persona que sabes que te miente? Una persona que miente no vale la pena, creo yo. Yo, la verdad, no me quedaría con la duda, no me quedaría con esto, con el otro, y yo sí se lo diría. Y yo le diría, ¿sabes qué? Yo sé que hice mal, pero ya lo vi. ¿Qué significa eso? Y a ver qué te dice, a ver con qué te sale. Pero ya lo viste, amiga. Tienes que hablar con él, porque ya no vas a andar con él a gusto, ya no confías en él. Por eso, chica, yo les digo, no expulquen celulares, es lo peor que podemos hacer. Vámonos con el caso número dos. Tienen un acercamiento contigo. Pero, ¿qué tipo de acercamiento puede tener contigo? Pues, algo de que se vean escondidas, algo que no puede ser más allá, porque él es una persona casada. Entonces, lo que va a pasar es que tú puedes llegar a enamorarte de él, porque siempre, no es por nada, pero siempre ha pasado que lo prohibido llama la atención. Es como cuando Adán y Eva, cuando Adán, cuando mordieron la manzana del pecado, la mordió por curiosidad, para ver qué se sentía. Toma, muérdela, llévala. Y la mordió. Porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, para que tú no caigas en la tentación, hermosa, evítalo. Ya no whatsappeas con él, porque te vas a empezar a encariñar más y cada vez va a ser más difícil que te alejes de él. Ahorita estás a tiempo, porque no ha pasado nada. Pero si dejas que pase, te vas a clavar súper cañón y al rato no vas a hallar cómo salir de esa maraña en la que te metiste. Mejor, evítala. Ese es el consejo que yo te doy. Siguiente consejo. Que aquí ya no te preocupes tanto que si va a ser niña, que si va a ser niño. Lo que tienes que hacer es decirle a Dios y pedirle a Dios que ese bebé que viene en camino, que venga con salud. Y que Dios te mande lo que te quiera mandar, hermosa. Yo creo que la mejor bendición es tener un hijo, claro. De repente decimos, ah, yo tengo ganas de una niña. Ah, yo tengo ganas de un niño. Claro, todos de repente se nos antoja eso, porque dices tú, ya tengo dos niños, quiero una niña o viceversa. Pero yo creo que la bendición de ser madre, sea niño o sea niña, va a ser la misma. Entonces, tú abre tus brazos a lo que Dios te quiera mandar para que te dejes de estresar y preocupar de qué va a ser. Disfruta tu maternidad, disfruta tus bebés. Es una bendición ser madre. Así te la pongo. No importa, sea lo que sea, va a ser tu bebé. Deja que las cosas fluyan por sí solas. Último caso. Y ya estamos con todos los casos de ello. Por eso decía que ya eran todos los casos del consultorio del amor. Y chicos, ahora sí nos vamos a jóvenes de 10. Muy bien. Hoy les voy a presentar el caso de un joven músico que tiene muchísimo talento. Y por eso hoy está aquí en Jóvenes de 10 mostrándonos lo que sabe hacer. ¡Jóvenes de 10! ¡Gracias!